Tienes un cuadrito, pónselo allí abajo de su mano. Huele a huevos quebrados. Está exclucionando. Lupita, ya tenemos bebés. Ay, mi hermosa, qué bebés tan lindos tú tienes. Tendrá más por aquí. Está bien vivito. Hoy no se ha levantado a comer. No, porque ya ahorita... La culaca. Tiene mucho trabajo. Mi amor, mi amor, cuquita, mi amor. No, y me quiere picar a mí también. Cuquita. Hay otro ahí que viene naciendo, baby. Sí. Otro blanquito, miren. Se lo dejamos que ella sola lo desaque. Ella debe de darse cuenta y sacarlos ella sola. Pero hay que bajarlas para abajo. Mira, hay dos. Hay olor a huevos eclosionados. Esos son, ¿verdad? Ella. ¿Abajo para abajo? Sí. ¿No la correrán la tóra? No. Hay ciertas humigas ahí, Chalio. Esas humigas no las hacen. Es que por los huevos reventados que ha estado sacando. Es que los empezó a sacar, por eso huele así. Mira, ese se está quedando lo mío ahí. Bien, miren. Si quieres, porque ella sola se encarga de ellos. Sí, ella se encarga. Después limpiamos el nido. Bienvenidos a la vida. Se adelantó el parto. Yo pensaba que era mañana. Papi, hay hormigas. ¿Qué es un trébol de hierba? Ah, esto no. Sí, pero ten cuidado con los pollitos y la hierba. Y esas hormigas aún regarraron, papi. ¿Serán los pollitos en los huevos? Sí, es en los huevos, pero... Hay que echarle nomás aquí así. Pero si hay hormigas, mata los pollitos. Ah, no. Esta, esta se acaba. Es que acaban de salir ahorita. Por eso. Cuidado, papi, cuidado. Espera, te vamos a sacar la ella para acá. Saca a estas gallinas de aquí a todo el mundo por fuera. De cerrar la puerta para que no se metan. ¡Cutí! ¡Cutí! Papi, ven. Papi. Papi, ven. Ven. ¡Ven! Papi. ¿Habrá ombigas ahí entre el nido, hermano? Vamos a sacarlas porque Revisaselo por abajo, mira, hay grillos Hay grillos, sí ¿Cuál? ¿Se atoró? Están saliendo Ella está celosa Bueno, vamos a dejarlo Bueno, vamos a dejarlo Un anima 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 Gracias. 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 Gracias.